Con diferentes ritmos musicales, estás escuchando, la mejor música, con el inusitador Caraudi. Miro tus ojos y no eres feliz, y tu mirada no sabe mentir, no tiene caso continuar así, si no me amas es mejor partir. Desde hace tiempo ya nada es igual, no eres la misma y me tratas mal, y ante mi Dios te podría jurar. Cuanto te quise y te quiero, todo el día. Adiós amor, me voy de ti, y esta vez para siempre, me iré sin marcha atrás porque sería fatal. Adiós amor, yo fui de ti, el amor de tu vida. Lo dijiste una vez, no hiciste creer, como me duele perderte, me resignaré a olvidarte, porque me fallaste. Hoy por fin he decidido terminar lo nuestro aquí, le hace daño a nuestras vidas. Esta relación prohibida, y cuando me atrevo a hablar, va a cortar con esta historia, de amarnos a la escondida. Pero te veo y se me olvida, y el corazón es que no puede parar de amar, por este dulce pecado, que me lleva al infierno y a la dicha. Y amarnos más, besar los labios sin parar, lloramos borrachitos de pasión, cuando hacemos el amor, tú y yo. Y cuando me atrevo a hablar, va a cortar con esta historia. Y el corazón es que no puede parar de amar, por este dulce pecado, que me lleva al infierno y a la dicha. Y amarnos más, besar los labios sin parar, lloramos borrachitos de pasión, cuando hacemos el amor. Y el corazón es que no puede parar de amar, por este dulce pecado, que me lleva al infierno y a la dicha. Y el corazón es que no puede parar de amar, por este dulce pecado, que me lleva al infierno y a la dicha. La gente opina desde su posición, de afuera es diferente, vieron que feo se siente, el andar sufriendo por un mal de amor. Aquí abajo donde estamos los decepcionados, llorar, fumar, fumar, tomar, rogar, es casi necesario, así es tuyo. Y como no, si se me fue mi amor, aquí abajo donde se le sufre no hay opciones, los días se te gastan dedicándole canciones. Y como no, si se me fue mi amor, aquí abajo donde se le sufre no hay opciones, los días se te gastan dedicándole canciones. Y como no, si se me fue mi amor, aquí abajo donde se le sufre no hay opciones, los días se te gastan dedicándole canciones. Y como no, si se me fue mi amor, aquí abajo donde se le sufre no hay opciones, los días se te gastan dedicándole canciones. Y como no, si se me fue mi amor, aquí abajo donde se le sufre no hay opciones, los días se te gastan dedicándole canciones. Y como no, si se me fue mi amor, aquí abajo donde se le sufre no hay opciones, los días se te gastan dedicándole canciones. Yo, soy un mujeriego, pobre y muy sincero, con el corazón. Me gusta la barra, las mujeres buenas, vivir con amigos, vaciando botellas. Me gusta la barra, las mujeres buenas, me gusta la barra, las mujeres buenas, me gusta la barra, las mujeres buenas. Y a mí me gusta la barra, a mí me gustan las mujeres, escucharme una buena banda y darle gusto a mis placeres. Y a mí me gusta la parranda, a mí me gustan las mujeres Escucharme una buena banda y darle gusto a mis placeres Yo nunca he sido un santo, más tampoco un diablo Yo soy como soy, y yo no le corro a nadie, nunca humillo a nadie Yo soy el que soy, me gusta la vida, me encanta el amor, soy aventurero Voy a contestarte ahora mismo todas tus preguntas, pa' dejarte bien claro que fue lo que pasó La noche en que me dejaste pasaron cosas, las mismas cosas que tu amiga ya te contó No te contaron mal, no te voy a negar, si nos besamos, nos entregamos, pero hasta ahí no más Fueron unos cuantos besos, dos o tres caricias, me ganó el deseo de que fuera mía Hubo coqueteo, y pues yo que hacía, no te contaron mal, si estuve con alguien más Que te hace daño, si no fue en tu año, que tienes que opinar Si no fueron muchas, solo fue con una, si andaba borracho, era culpa tuya Y al final de cuentas, una no es ninguna Y una no es ninguna, mi reina Cristian, no vale No te contaron mal, no te voy a negar, si nos besamos, nos entregamos, pero hasta ahí no más Fueron unos cuantos besos, dos o tres caricias, me ganó el deseo de que fuera mía Hubo coqueteo, y pues yo que hacía No te contaron mal, si estuve con alguien más Que te hace daño, si no fue en tu año, que tienes que opinar Si no fueron muchas, solo fue con una, si andaba borracho, era culpa tuya Y al final de cuentas, una no es ninguna Te dejé de amar, porque te acostabas y te despertabas Pero no conmigo, sabes con quién, para qué lo digo Te dejé de amar, porque mi lugar, ya no me lo dabas Porque simplemente, no me valorabas, no me respetabas Y te dejé de amar, te dejé de amar Porque muchas veces, me hiciste llorar Cuando me engañaste, yo te dejé de amar Y ahora estoy mejor, estoy mucho mejor Ya no siento nada, ya no siento amor Y no volverá, a causarme nunca, nunca más dolor Te dejé de amar Deja de buscarme, para amenazarme Que si tú no estás, me voy a morir Todo lo contrario, ahora que no estás, empiezo a vivir Y te dejé de amar, te dejé de amar Porque muchas veces, me hiciste llorar Cuando me engañaste Y yo, te dejé de amar Y ahora estoy mejor, estoy mucho mejor Ya no siento nada, ya no siento amor Y no volverá, a causarme nunca, nunca más dolor No sé si tú no estás, no sé si tú no estás, no sé si tú no estás Y yo, te dejé de amar Y todo lo que hagamos, es un secreto entre los dos No habrá remordimiento, disfrutemos el momento No lo pensemos más, y perdamos el control No le puedo negar, las ganas que le tengo Cuando me imagino, cosas ricas en su cuerpo Creo que el deseo hoy de mí se está apoderando Porque al pecado usted me está arrastrando Le propongo un amor a escondidas Y nunca haremos reclamos de nada Le propongo un amor a escondidas Las dudas se resolverán en la cama Solo diremos, pequeñas mentiras Muy fácil será, pegarnos la escapada Yo ya estoy firme, sin arrepentimientos Vayamos de una vez Y matemos las ganas Repítela, Rafa Georgie Parra Salvaje Quiero que esta noche usted me haga el amor Y todo lo que hagamos, es un secreto entre los dos No habrá remordimiento, disfrutemos el momento No lo pensemos más, y perdamos el control No le puedo negar, las ganas que le tengo Cuando me imagino, cosas ricas en su cuerpo Creo que el deseo hoy de mí se está apoderando Porque al pecado usted, me está arrastrando Le propongo un amor a escondidas Y nunca haremos reclamos de nada Le propongo un amor a escondidas Las dudas se resolverán en la cama Solo diremos, pequeñas mentiras Muy fácil será, pegarnos la escapada Yo ya estoy firme, sin arrepentimientos Nos vayamos de una vez Y matemos las ganas El Insigador